En la ciudad, el Santo Padre ha accedido a una petición que hemos hecho muy profunda, muy sincera. Por motivos de salud, en principio, la visita se iba a limitar a la ciudad de Quito, porque bajar de Quito a Guayaquil, luego subir a La Paz, bajar a Cochabamba, en Bolivia, era complicado para el Santo Padre. Pero, felizmente, cambiando el itinerario, el Santo Padre visitará también Guayaquil. Llegará Guayaquil, de ahí subirá a la ciudad de Quito, continuará La Paz, luego Cochabamba y luego Paraguay. Así que, doble motivo para estar muy agradecido con el Santo Padre, el Vaticano y la conferencia épicopal ecuatoriana. La agenda precisa, exacta, se anunciará a mediados del mes de mayo. En los próximos días vendrá la segunda misión del Vaticano. La primera ya estuvo en el mes de marzo, adelantando todos los preparativos del viaje. Y, por supuesto, creyentes y no creyentes, porque el Papa es un personaje que trasciende a la Iglesia Católica. Para los creyentes, para los católicos, pues, por supuesto, es una inmensa renovación de fe, de compromiso. Pero para los no creyentes, también el mensaje de paz, de unión, de alegría del Papa Francisco, también es un motivo de... un llamado, un motivo de compromiso y un motivo de felicidad. Bienvenido, bienvenido el Papa Francisco. Trabajaremos con todas nuestras energías para que esta visita, como la de San Juan Pablo II hace 30 años, sea inolvidable, mejore nuestra patria, nos haga más humanos, nos haga más hermanos, nos haga más unidos. Así que, el Coro está de fiesta, esperamos al Papa Francisco. Muchas gracias de nuevo a su santidad, muchas gracias de nuevo a todos ustedes, queridos monseñores. Acompañan también a la mesa principal... Gracias. 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 Gracias.